¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Se movió hoy mucho el mercado en la recta final de la jornada de ayer. Ya saben que se cerraba el plazo para fichar y el Cartagena hizo hasta tres movimientos. Al final, en la Universidad Católica de Murcia no salió Akeche y en el Real Murcia, lo que era un secreto a voces, tuvieron que rescindir a Lejárraga, al portero que se marche. Tendrá que buscar equipo a partir de ahora. También hablaremos de baloncesto porque ha hablado DJ Strawberry, uno de los jugadores de Lucas Murcia, que no tuvo, en cuanto a anotación, una gran actuación en el triunfo frente a Baskonia, pero que demostró que a la hora de la verdad, cuando la pelota le quema de las manos a otros jugadores, él se siente muy cómodo asumiendo ese rol de líder, tanto dentro como fuera del parque. Comenzamos por el mercado, por la tarde-noche de ayer, donde se hicieron muchos movimientos en los equipos de la región, pero sobre todo en el Cartagena. Ya saben que el equipo de Paco Belmonte tenía que reforzarse en diferentes líneas del campo y bueno, pues hasta tres movimientos hizo el Cartagena, firmó un central, firmó un centrocampista y firmó un delantero. Bueno, empezamos por el centrocampista, por Sergio Aguza, que además ha sido visto y no visto, ha sido presentado esta mañana en la sala de prensa del Cartagonova. Un centrocampista con muchísima experiencia en la segunda división, se formó en las categorías inferiores del Real Madrid, llegó a ser capitán del filial, luego, tras un año en la segunda división de Inglaterra, bueno, pues recaló en la Ponferradina, ahí marcó tres goles en once partidos y eso le sirvió para marcharse al Alcorcón. En el conjunto madrileño, pues no tuvo mucha aportación, no tuvo mucho protagonismo y firmó por el Córdoba en la segunda división, 48 partidos en dos temporadas y de ahí firma por el Almería, con el que llega cedido ahora al Cartagena. Con los andaluces, disputó en dos temporadas 40 partidos, marcó cuatro goles y ha sido muy importante sin ir más lejos en la última temporada en la que ha jugado o ha luchado el conjunto andaluz por el ascenso a primera división. Ahora llega el Cartagena, comienza una nueva etapa, pero con muchas ganas y con mucha ambición de hacer esa camiseta, una camiseta importante dentro de la segunda. De haber tomado la decisión porque, como te digo, no ha sido un mercado fácil para nadie, para los clubes, para los jugadores, para la afición, para nadie. Y estoy encantado de estar aquí porque veo en el club proyectos con ganas de crecer, de crecer y sobre todo a sentarse en la categoría. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Como te estaba comentando antes, el año es muy largo, hay que trabajar desde el minuto uno y bueno, a ver qué pasa. Una guza que, insisto, tiene que ser importante en el Cartagena por su trayectoria, por la calidad de un centrocampista de mucho recorrido, capaz de manejar el balón bien, de dirigir, de organizar, de incluso mandar en sus compañeros por la experiencia y por la trayectoria que tiene, y una guza que comienza una nueva etapa, comienza una nueva andadura, cambiando de equipo, y un centrocampista que tiene que tener un peso muy específico en este Cartagena. La experiencia de la segunda división. Al final, llevo muchas temporadas jugando en segunda división, sé cómo funcionan, sé los rivales, sé los jugadores, soy un jugador que veo mucho fútbol, sobre todo en la segunda división, y me gusta estar informado de la categoría, aparte ya de mis condiciones individuales que tenga, tanto físicas como técnicas. Entonces, pues bueno, intentar poner todo el servicio al equipo para poder mejorar tanto individual como colectivamente. Si entro en contacto con el balón, si entro en contacto en el juego, tanto a la hora de atacar y defender, sobre todo ayudar, es una posición, la del medio campo, que tienes que estar constantemente ayudando, tanto en defensa como en ataques, en ataques para dar soluciones a los compañeros y intentar llegar con el balón hacia arriba, para enlazar con el balón de arriba, y en defensa, pues ir tapando esos grupos, ayudando tanto a los laterales como medio centros, como bandas, como extremos. Bueno, pues además del movimiento de Sergio Aguza, también firmó el Cartagena un delantero y un central. Empezamos por el delantero, por Harper, un futbolista inglés, afincado en Málaga y que muy pronto llamó la atención del Real Madrid, formado en las categorías inferiores del conjunto blanco. Luego se marchó a Inglaterra para jugar en el Brighton, donde formó parte de su equipo sub-23. Después de esa aventura inglesa, Harper regresa a España para jugar en el filial del Málaga, donde llegó incluso a dar el salto al primer equipo anotando cuatro goles. Su buen hacer con la camiseta de los andaluces le sirvió para ser traspasado al Getafe, donde la pasada campaña fue cedido al Alcorcón, equipo de la Liga Smartband con el que jugó un total de 13 partidos. Un delantero potente, que va bien al espacio, que tiene velocidad en el desmarque, lo estamos viendo en las imágenes, y además con un buen olfato goleador. Al igual que Aguza, llega cedido al Cartagena para completar la delantera junto con Rubén Castro y con Simón. Y como no hay dos sin tres, el tercer fichaje del Cartagena en estas últimas horas del mercado es un central, un central suizo. Se trata de Rainer, que llega cedido del Cádiz, un central joven, que viene de jugar ocho partidos y anotar un tanto la temporada pasada a las órdenes de Álvaro Cervera en el conjunto gaditano. Ya he dicho que fue pierna dominante la izquierda. Estuvo en uno de los países, de los equipos más importantes en su país, como el Grasoper, un 86. A pesar de su altura, tiene buena colocación y es rápido para ir al espacio y para anticiparse en los ataques del equipo rival. Y además tiene una buena salida del balón, maneja bien desde atrás y eso es muy de la idea, muy de la filosofía de Borja Jiménez. También llega cedido. Y bueno, estas son las tres caras nuevas del Cartagena, Aguza, Harper y Rainer, de cara al futuro en el FC Cartagena. Se abrió la puerta de entrada y también se abrió la puerta de salida. El último en marcharse y en decir adiós ha sido Sergio Ayala, el central, que tuvo un año, sobre todo en la recta final, marcado por los problemas físicos. Recordamos una lesión que le impidió estar en esos play-offs de ascenso. Llegó muy justo y apenas pudo participar. Y bueno, el central, el futbolista, que se marcha, deja el Cartagena y ya es pasado. Se une a las bajas ya sabidas de Manuviana, de otros futbolistas que han dejado también la plantilla después de llevarla a la segunda división, desde la segunda división. Hasta aquí los movimientos del Cartagena mientras el equipo sigue trabajando a la espera de que se incorporen todos los fichajes en el partido de esta semana, el domingo frente a la Ponferradina, domingo por la tarde, a ver si le da continuidad al Cartagena a ese primer triunfo la semana pasada en Lugo, o frente al Lugo en casa, en el Cartago Nova, y ahora consigue rascar también algo positivo lejos de su estadio. Seguimos con el fútbol, con la segunda división, ve y ahora con la Universidad Católica de Murcia, que no hizo ningún fichaje en el tramo final, lo único que de manera oficial comunicó es que tanto Johan como Gabri pasan a tener ficha del primer equipo y hoy lo que se ha tenido el UCAN ha sido presentación en la sala de prensa del B-Soccer La Condomina. Se trata de Admonio Vicente, el futbolista que se oficializaba su llegada la semana pasada, del Numancia, un jugador con una potencia física importante, que juega de central, puede actuar tanto en la derecha como en la izquierda, y que a pesar de actuar la temporada pasada en el Numancia en segunda división, no considera ni mucho menos que firmar por los universitarios haya sido un paso atrás en su carrera, todo lo contrario. Está convencido de que su paso por el Universidad Católica de Murcia le va a servir para relanzar su carrera profesional. Hombre, a todo jugador no es que le cueste, sino que todo jugador quiere crecer y yo soy un jugador ambicioso y me gusta crecer y el paso atrás, pues bueno, ha sido un paso atrás no muy malo porque también tampoco estuve bien en lo que es la temporada pasada en Numancia y nada, estoy aquí a muy a gusto, que es lo más importante y con muchas ganas de tirar otra vez para arriba y seguir con este club, mucho mejor. El UCAN, al que mañana tendremos la oportunidad de ver por la tarde aquí en Popular Televisión a partir de las cinco y media en un nuevo amistoso frente a la Nucía y que el fin de semana tendrá su primer partido oficial de esta temporada, será en la Copa Federación y ya saben que la semana siguiente, el día 18 de octubre o ese fin de semana, el horario todavía está por decidir, comenzará la temporada, comenzará la andadura, ese sueño o ese camino que debe de llevar al UCAN a luchar por el ascenso al fútbol profesional el curso que viene. A pesar de ser en los últimos en aterrizar, a pesar de llevar casos días, semanas en la Universidad Católica de Murcia, Admonio ve una buena plantilla, ve un buen equipo y sobre todo ve un buen proyecto. Para el poco tiempo que llevo aquí, la verdad es que noto el equipo que está muy bien, estamos trabajando y todos tenemos muchas ganas y el equipo está trabajando en lo que es la Copa y lo que es las temporadas y la verdad es que hay mucha intensidad en el entrenamiento, que eso es importante también y la verdad es que lo veo muy bien y preparado para competir. Yo aquí he venido a sumar y eso ya es decisión del míster y ya las cosas se demuestran en el campo y ya cada quien tendrá su momento. También estuvimos pendientes en las últimas horas del cierre de mercado de si salía Gueche o no salía. Durante la semana pasada, Pedro Reverte no descartó una posible salida del delantero vasco del conjunto universitario. Parece que José María Salmerón no está muy convencido de la predisposición del delantero para estar al 100% dedicado en cuerpo y alma a la temporada, a sacrificarse y a ponerse en forma lo antes es posible. Bueno, pues finalmente no sabemos si las ofertas que han llegado no han terminado de convencer a una y a otra parte pero la realidad es que Akeche continúa de universitario. Yo creo que, para mí, una opinión personal en forma, es el mejor delantero que tiene Lucán, un delantero que, estando en Cartagena, en otros equipos que ha militado anteriormente, siempre ha hecho goles y esta mañana confirmaba Pedro Reverte que se queda y que además se queda implicado. Simplemente tuve una conversación con él y fue muy buena en el sentido de que tenía, bueno, estaban llegando cosas y yo lo único que hablé con él en el sentido que si estaba bien aquí y Akeche quiere estar aquí desde el primer momento que hablé con él faltando 15 días me dijo que quería quedarse con nosotros, que estaba convencido que este proyecto iba a salir bien y él no quería salir. A partir de ahí pues ya valoramos otras opciones porque yo lo que quería saber de él era eso, simplemente que él quería estar aquí con nosotros. A partir de ahí Akeche tampoco vamos a descubrir ahora que es un goleador, es un futbolista que ha marcado diferencias todos los años en la categoría, un goleador y nosotros no queríamos desprendernos de él, el único problema que teníamos es que queríamos que él se quedara convencido y así ha sido. El Lucán que ahora tiene tres delanteros, Eneco Jauregui, Espina que aterrizaba la semana pasada prácticamente de la mano de Admonio Vicente y Akeche. Esta mañana también se le preguntaba al director deportivo de Lucán por la confección de la plantilla ya sin movimientos, cerrada al 100%, con dos jugadores por línea, pero si quizás teniendo en cuenta la filosofía o la manera particular que tiene Salmerón de disponer a sus futbolistas sobre el terreno de juego con tres en el centro del campo, ya se puede discutir si de un carácter más ofensivo o más defensivo, no anda un poco corto defectivos en esa zona y a lo mejor le sobraba algún futbolista de ataque, tiene tres delanteros, tiene muchos hombres por banda. Por supuesto que sí, porque tenemos jugadores como Alberto, tenemos jugadores que se pueden adaptar a esa posición de tres sin ningún problema, no siempre hay que jugar con tres pivotes, tres pivotes, se puede jugar con dos, con un media punta, tenemos muchas, tenemos media punta, tenemos para jugar dos arriba, tenemos muchas posibilidades, si no hubiéramos en el mercado pues hubiéramos apurado y hubiéramos firmado a otro jugador en el centro del campo, pero lo hemos pensado que queríamos quedarnos así porque teníamos jugadores para jugar ahí en esa media punta como Javi Moreno, como Alberto, que nos pueden hacer esa función y poder seguir jugando con tres y con un enganche, entonces yo creo que teniendo cuatro futbolistas que puedan jugar en el centro del campo más dos, tres medias puntas que te puedan hacer un enganche en un momento determinado, yo creo que la plantilla para nosotros la vemos compensada, el Mixted estaba contento con esa situación, porque ahora partidos pues que quieras jugar con tres más defensivos, otros que quieras jugar con un enganche, entonces yo creo que bueno, que vamos a tener muchas posibilidades, mucha polivalencia y yo creo que nos da mucha alternativa a los futbolistas que tenemos para hacer varios sistemas, tampoco tenemos que cerrarnos en que el Mixted va a jugar con tres pivotes, porque él también me ha dicho a mí que va a alternar mucho durante el año. Bueno, pues tanto Pedro Reverte como Admonio, como toda la plantilla de la Universidad Católica de Murcia, incluido su cuerpo técnico, ha estado visitando este mediodía la Universidad Católica y se ha reunido con su presidente, con José Luis Mendoza, han posado para la foto y previamente, bueno, pues han tenido una charla a modo de previa, de cara a lo que está a punto de arrancar, la Copa Federación y esa temporada tan particular, pero a la vez tan ilusionante, en segunda división B con la vuelta de José María Salmerón, de otros futbolistas como Biel Rivas, que tan buen recuerdo dejaron en ese curso hace ya varias temporadas donde Lucán debutaba en segunda división y conseguía el ascenso en la ciudad deportiva del Real Madrid en Valdebebas. El presidente, José Luis Mendoza, está convencido de que el año va a ser positivo, de que el año va a ser bueno, de que haya equipo para ascender, para pelear por el ascenso y que desea, sobre todo, que pase cuanto antes esta pesadilla de la pandemia del COVID. Y una liga dura, competitiva, una liga especial, con 18 partidos solamente y hemos construido un equipo que pienso puede conseguir la lucha por el ascenso. He tenido un encuentro ahora con ellos, con el entrenador, con el director general, con todo el cuerpo técnico y con todo el equipo, uno a uno he estado saludándolos, hablándolos con ellos, un poco hablando de mi experiencia de vida y deseándoles lo mejor para esta temporada. Yo espero que las lesiones lo respeten y que el coronavirus también, porque está causando un daño enorme a la humanidad y espero que se encuentre una solución a este grave problema del coronavirus. Mientras tanto, animando a los jugadores, animando al entrenador, al cuerpo técnico a que luchen con ilusión, con ganas y con el deseo de contentar a esta gran afición que tenemos que cada día va creciendo más. Bueno, pues hasta aquí la Universidad Católica de Murcia, turno ahora para el Orca Deportiva El Yeclano. No hizo movimientos a última hora, sí lo hizo el Orca Deportiva que ha firmado a Pastor, a un joven central de 20 años, que llega procedente del Elche Ilicitano y que refuerza esa línea de atrás del equipo de Urbano de un recién ascendido, entre otros va a tener de compañero a Ángel Robles, ya no lo vamos a descubrir, pasado en el UCAN, en infinidad de equipos y que seguramente le va a venir muy bien a Nacho Pastor para crecer como jugador y bueno, pues esa es la noticia en las últimas horas en el Orca Deportiva, la llegada procedente del Elche Ilicitano de Nacho Pastor, que por cierto la temporada pasada jugó algún partido con el primer equipo en Copa del Rey frente al Ilicitano y frente al Athletic Club. Dejamos el Orca Deportiva y hablamos del Real Murcia porque Lejárraga, el que estaba con dos pies fuera, finalmente ha salido, estaba cantado, tenía fichas de más, tenía exceso de equipaje el Real Murcia en su plantilla y con tres porteros, el único que no contaba era Lejárraga y después de un verano largo con tiras ya flojas en las negociaciones a la hora de buscar una salida y que se marchara, bueno, pues finalmente ni uno ni otro han cedido y no ha habido más remedio que rescindir el contrato con la mala noticia que eso supone para el Real Murcia que tiene que pasar por caja y darle una buena cantidad de dinero al ex del Real Murcia que llegaba la temporada pasada procedente del filial del Granada. Hablamos ahora de baloncesto de Luka Murcia y de uno de sus jugadores de DJ Stroberri cuando aterrizó, cuando se hizo oficiar su fichaje ya hace muchas semanas, algunos meses, lo primero que se destacó de él es la veteranía, la trayectoria, ha jugado en un montón de equipos en la Liga Endesa, entre otros en Herbalife Gran Canaria y que debía de ser un jugador muy importante a la hora de gestionar los tiempos de los partidos, a la hora de aparecer cuando su equipo lo necesita, incluso a la hora de colaborar en la adaptación de los recién llegados. Ya se ha empezado a ver ese rol de DJ Silly en la pista, sin ir más lejos frente a Basconia. Llevaba un partido en el que había aportado mucho, pero no en la notación y cuando quemaba la pelota, cuando Basconia se puso más cerca, ahí apareció el americano para anotar siete puntos consecutivos y darle tranquilidad a su equipo. Un rol de líder y una etiqueta que le viene de maravilla al americano. Sé que le viene mi rol, ese es el tipo de jugador que soy, soy una persona que tiene confianza en sí mismo y sé que tengo que darlo todo en la cancha, ese es el rol que tengo, aunque el partido no fuese bien para mí, el entrenador tuvo confianza en mí y demostré de lo que soy capaz en la cancha. Sí, desde luego me siento cómodo en estas situaciones porque yo he vivido muchas veces esas situaciones, cosa que otros jugadores que son mucho más jóvenes no las han vivido. Yo estoy encantado con ese rol y si el coach y el staff quiere que lo coja lo puedo aquí para trabajar con el equipo. Era importante que Luka Murcia ganara pero por muchos motivos, primero por sumar un triunfo, ponerse 2-2, luego también por disipar algunas dudas que había dejado esos últimos minutos del partido frente Iberostar-Tenerife, también de demostrar que fuera del palacio de los deportes se puede competir el único partido, el único antecedente de esta temporada ha sido frente a Andorra donde casi ni se presentaron los de Situ Alonso y dieron un golpe encima de la mesa, demostraron que no solo pueden competir sino que pueden ganar a cualquier equipo de esta ligandesa. La victoria da igual que sea apretada que de 20 puntos. Nuestro trabajo era lo importante y nosotros pensamos que podíamos haber ganado el partido de Tenerife pero bueno, al final no sucedió. creo que lo importante es ese trabajo para ganar los partidos por poco o por mucho. y por último escuchamos a DJ Strawberry al jugador de Luka Murcia hablar del potencial que tiene este año Luka Murcia la plantilla que tiene Situ Alonso se ha demostrado que cuando están enchufados cuando decís con intensidad son capaces de maniatar a todo un Vasconia al conjunto de Dusko Ivanovic y luego ofensivamente se ha demostrado que Luka de esta temporada tiene más armas que el de sin ir más lejos la temporada pasada donde todo pasaba por las manos de Jarrell Eddy o de Aski Abuker este año está el propio Strawberry está Frankham está Dileo que para ser un rookie está funcionando de maravilla Jordan Davis en la pintura tienes a Augusto Lima Anemanja Radovic que poco a poco va a ir a más seguro confiamos en el Montenegrino y por mimbres no va a ser ahora falta que mantengan esa intensidad defensiva esa implicación y el año puede ser maravilloso Sí, desde luego el partido que jugamos en Andorra no sé qué equipo era no éramos nosotros desde luego en estos últimos tres partidos hemos demostrado que somos capaces de ganar a cualquier equipo y eso es lo que lo que queremos demostrar el trabajo duro que tenemos que ponemos en cancha todos los entrenamientos se quiere demostrar en los partidos y creo que estos tres últimos partidos han demostrado ese juego que estamos realizando en los entrenamientos desde luego cualquier equipo que venga aquí pensando que va a encontrarse el equipo de Andorra nosotros lo tenemos claro no va a volver a suceder eso la próxima prueba que tienen los de Situ Alonso otra vez en el Palacio de los Deportes este sábado perdón por la tarde noche el partido está previsto a media tarde se ha cambiado el horario será las 9 menos cuarto reciben al Real Betis en casa a ver qué tal le va esta semana a los de Situ Alonso con el baloncesto nosotros nos marchamos mañana vuelve el deporte además con esa cita a partir de las 5 y media de la tarde es amistoso desde el Mayayo el último para cerrar la pretemporada entre la Universidad Católica de Murcia y la Nucía adiós que pasen una buena noche ¡Gracias por ver el video!